Música Siempre misma una mayor, siempre mismo corazón de mayor da sentimiento dicen que se han acabado por la montaña, por la tierra tierra es de los indios trabajadores, desde cuantas yo no sé no he conocido pero me han conversado desde indio Atahualpa ha sido las haciendas de los indios Música La infancia de Tránsito Amaguaña, hija de los indígenas huasipungueros Venancio Amaguaña y Mercedes Alba transcurrió en una hacienda en Cayambe en una época de intensa conflictividad social la madre de Tránsito se destacó por ser una de las cabezas visibles de los movimientos indígenas camino que más tarde seguiría su hija Tránsito Amaguaña solo asistió seis meses a la escuela durante los cuales aprendió los rudimentos de la lectura y la escritura antes de empezar a trabajar como sirvienta para los dueños de la hacienda cuando cumplió los 14 años de edad contrajo matrimonio, tuvo cuatro hijos los cuales todos eran varones y comenzó a asistir a reuniones en Quito para defender la causa indígena ante la oposición de su esposo a su actividad política se separó y pasó a vivir con su madre En 1936 los indígenas logran que el Código de Trabajo al igual que la Ley de las Comunas de 1937 se reuniera por primera vez y bajo el amparo de los sindicatos una serie de normas para reglamentar el trabajo agrícola las relaciones entre peones y patrones y la defensa de las tierras comunales este logro permitió que se presentara más atención a la causa indígena y a sus organizaciones En muchos de sus viajes de Quito Tránsito a Maguaña estableció amistades con Dolores Cacuango y ambas a partir de 1946 organizaron las escuelas bilingües indígenas con el apoyo de la dirigente política y maestra Luisa Gómez de la Torre quien las administraba secretamente puesto que esto no era reconocido por el gobierno de aquella época El propósito de Gómez de la Torre era que los propios indígenas fueran los que dirigieran las escuelas como efectivamente lo hicieron En 1944 el movimiento indígena respaldó a José María Velasco Ibarra quien ya en la presidencia reconoció oficialmente las organizaciones indígenas campesinas como la Federación de Indígenas del Ecuador En 1954 Tránsito a Maguaña apoyó a las organizaciones campesinas de la costa que fundaron la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Agrícolas del Litoral Su capacidad de liderazgo la llevó a 1962 a representar a los indígenas del Ecuador en la Unión Soviética y en Cuba A su regreso fue arrestada bajo la acusación de haber traído armas soviéticas y dinero Después de ser liberada fue llevada al Ministerio de Gobierno para firmar un documento en el que se comprometía a abandonar su activismo Elia rechazó la proposición y continuó consagrada con todas sus fuerzas a hacer realidad las reivindicaciones de los indígenas Tras la intensa lucha de Tránsito a Maguaña y de los indígenas de Cayambe la Ley de Reforma Agraria dictada por la Junta Militar que derrocó a Velasco Ibarra permitió a aquellos recuperar haciendas de las manos de la asistencia pública Ganadora del Premio Manuel Espejo en Quito en 1997 el Premio Nacional de la Cultura Eugenio Espejo en el 2003 Su vida constituye el testimonio ejemplar y la labor de los movimientos indígenas campesinos en el Ecuador Nuestra patria tiene que cuidar del señor Presidente de la República del Ecuador y la gente también si a pueblos si a campos trabajadores mayores, menores hembras y mujeres tienen que ayudar con los ojos al camino del pañuelo a la lágrima compañeros a mi camino al sentimiento huir lo que se ha matado de todo un pueblo que en ti puso su confianza llevabas ya contigo la historia de todo un pueblo ancestral y